Vamos Colombia De ese amor del que tanto Hacías alarde Que pronto se perdió En las sombras del olvido Como se pierde el sol Cuando muere la tarde Así tenía que ser Pues él había nacido De un corazón Perjuro y sin calor Porque la falsedad Que marca tu destino En su nido corrupto La vida de ese amor Porque la falsedad Que marca tu destino En su nido corto La vida de ese amor Que fue el día que el amor Que fue el día que el amor Que dice que me tenía La vida de ese amor La vida de ese amor Gracias.